Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mira, hoy quiero presentaros un software que si bien no es nuevo, salió hace poquito, os va a dar la posibilidad de crear embudos de venta de dos pasos en 60 segundos o menos. 60 segundos. Lo vamos a ver en tiempo real y yo lo tengo, os lo voy a mostrar. De verdad, en 60 segundos o menos. No tenéis que tener absolutamente nada, nada de código, ni de nada. Es súper fácil crear embudos de venta de dos pasos en 60 segundos o menos. Y además, además, si estás en mi lista privada, quédate hasta el final porque tengo una súper sorpresa para ti. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de like porque créeme que este video te va a gustar. Y sobre todo, a que compartas este video. Compártelo con tus amigos emprendedores y ponerlo en marcha juntos. Es como realmente hacemos dinero juntos. Y sin más dilación, te voy a enseñar este software para crear embudos de venta de dos pasos en 60 segundos. Ojo, embudos de venta de dos pasos. No son embudos para productos físicos, no son embudos súper complicados. Son embudos rapiditos, de venta directa y muy rápida. Bueno, vamos ahí. Te estoy hablando de PopLinks. PopLinks es este software que dice, atención, afiliados, coaches, consultantes o cualquiera que venda cualquier cosa online, cualquier cosa online y que necesite páginas hechas para ti. Mira lo que dice, beautiful 2.0 landing page done in 60 segundos. Perdón por la mezcla de inglés y español, pero es como se me hace más sencillo leerla. Finalmente hemos descubierto cómo construir más de 100 landing page, sales page, brief page en menos de un minuto. Sin código, sin diseño o incluso sin habilidades de copy. Aquí te la presentan. Si puedes copiar tres líneas de texto, puedes crear con completas páginas de captura y read page en 60 segundos. Todo lo que tiene este creador. Dominios ilimitados con Free SSL con todos. 25 dominios del sistema con SSL incluido. Ahora lo veremos. Páginas de captura de dos pasos, autosincronizado. No te lo voy a leer todo porque yo lo que quiero es que lo veas en directo y en acción. Te dice que tiene un 73% de descuento. Y ahora te voy a decir el precio aún con el descuento. Te dice que serás capaz de crear en dos sencillos pasos embudos en 60 segundos o menos. Módulo 1. Bonitas landing page. Fíjate el editor global. Luego te ponen todo esto. Pero tienen más cosas. Paso número 2. Elegir el tema. Paso número 3. Capturar el lead. Y la página de confirmación. Súper fácil. Además tienen más cositas que tú puedes hacer. Mira lo que te pone. Estos son más o menos los modelitos. Fíjate tantos dominios como quieras. Páginas que puedes llamar en menos de un segundo. Súper rápidas. Muy, muy veloces. Porque son tan sencillas que son muy, muy rápidas. La velocidad que te ponen. Te ponen los ejemplos. Mira. View Step 1. Le doy click. Míralo. Es esta. Súper bonita. Es una paginita que es simplemente esto. ¿Ves? Le salta un pop-up. Ahí. Súper mono. Y así hay más modelitos. Dice que sigue el 73% de descuento. Aquí están todas las características de Poplinks. Un editor global. Este. Genial. Páginas diseñadas 2.0. Genial. Bien. Un editor súper fácil. Genial. Dos pasos creados al mismo tiempo. Bien. Mira este. Flip a switch to pull in media. Dice que mueves el interruptor para cambiar los medios. Otra característica mágica. Que hace del software que sea muy fácil de usar. Nada complicado. Activas el interruptor y agregas los medios. Los medios se refieren a imágenes, vídeos o lo que sea. Gradientes. Background overlays en tus imágenes. Puedes crear read page. Es decir, páginas de una sola página. Y tiene un Poplinks Managed System. ¿Ves? Que te pone aquí todas las estadísticas. Lo cual está genial. Lo puedes enlazar con tu autorrespondedor. Y aquí lo tienes. Mira. Tiene el Poppage, Poplinks Lead System y Page Snaps. Todas esas. Y esto nos cuesta la friolera de 347 dólares. El frontend. El frontend. No el paquete más grande. Sino el frontend. 347 dólares. Vamos a verlo por dentro. Mira. Es este. Este es el dashboard. Esa es la página que tienes al inicio. Vienen los clics. Únicos clics. En fin. Ya te pone todo. ¿No? La calidad del tráfico. En este caso es tier 1 al 100%. Desktop versus mobile. Aquí solo es desktop. Porque he estado probando una sola página. Link Bank. El banco de enlaces. Páginas del embudo. Snippets. No hay nada. Porque esta cuenta es nuevecita. La acabo de crear. Y en fin. Pero nosotros vamos a lo que vamos. Vamos a ver cómo se hacen estas cosas. Mira. Viene Poplinks. Y cómo crear Poplinks. Y el banco de links. Viene el Popup Page. Y también Lead Steps. Y Lead Page. Luego vienen ofertas especiales. Que bueno. Si tú quieres. Las puedes ver. Y si no. Los leads. Viene el Page Leads. Y Offer Leads. Tu grupo de librerías. Y tus Business Settings. La empresa. El Domain Footers. Y las páginas de descarga. Bueno. Vamos a las Popup Page. Y tienes Leads. Y Bridge. Vamos a dar un Lead. Para irnos a lo difícil. Ves que ahora no tengo nada creado. Le voy a dar a Create Lead Step. Le doy click. Le voy a poner un nombre. Que sea Demo. Y la categoría. No tengo ahora ninguna categoría. Así que simplemente le pondré Blacks. Por defecto. Y Add Lead Step. Y viene la magia. Mira. Estas son las páginas. Del paso 1. Y estas hacen paso 2. Si yo le doy al paso 1. Yo simplemente tengo que darle aquí. A estas aspitas. Donde dice. Click Hit to Get Started. Aquí. Y empezar a hacer cambios. Mira que bonitas son. Y lo único que tú tienes que hacer. Lo único. Es rellenar huecos. ¿Cómo? Muy fácil. Le voy a dar click aquí. Y dice. Call Out Statement. Es esta parte pequeñita que viene aquí. Esta parte pequeñita. Vamos a poner por ejemplo. Atención. Emprendedores. Online. Y ves. Automáticamente. Lo pone. En todas. Lo pone en todas. 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 Ya lo tienen. Para que tú veas. Como va quedando. En todas las páginas. Le voy a poner el. My Headline. Que es. Este. Este texto grandote. Y vamos a ponerle. Para tu negocio. En 60 segundos. O te devuelvo tu dinero. Y luego. En CTA. Que es. Esta parte de abajo. No es el botón. Es esta parte de abajo. Esta de aquí. Vamos a ponerle. Oferta. No. Oferta no. Por. Tiempo. Limitado. Acción. Para que tomen acción. Ves. Aquí se va poniendo. Acción por tiempo limitado. Tiempo limitado. Si yo le voy. Si le doy clic. A Advancing Options. Le voy a dar clic. Viene el texto del botón. Que es ese texto del botón. Y el. Privacy Statement. Que es esto de aquí abajo. Texto de botón. Le voy a poner ahí. Sí. Para que tomen acción. Y aquí en el. Privacy Statement. Fíjate como se va poniendo. En todos lados. Sí. Soy hombre de acción. Soy hombre de acción. Soy hombre de acción. Vamos a ponerle. Lo haré. Contigo. Y ya que lo tengo rellenado. Fíjate. Voy a quitar las aspitas. Y tengo un montón de landings. Mira. Ya preparadas. Listas. Todas. Con el texto. Yo lo único que tengo que hacer. Es elegir la que más me guste. Mira. Ves. Ahí. Tú vas viéndolas. Ahí dices. Ay. Me gusta esta. Me gusta la otra. Mira que bonita. Hay un montón. Hay muchas. Me voy a ir muy rápido. Y me voy a parar en una aleatoria. Para modificarla. Míralas. Míralas. Tu mayor trabajo. Va a ser elegir la que realmente te guste. Te parezca buena. Yo voy a ir hacia abajo. Hacia abajo. A mí me suelen gustar las páginas muy limpias. Así que voy a elegir para el ejemplo. Una muy limpia. Voy a ir muy abajo. Muy abajo. Muy abajo. Muy abajo. Muy abajo. Muy abajo. Más abajo. Más abajo. Hay muchas. Yo voy a elegir una que sea limpia. Porque me gustan limpias. Esta es bonita. Ahí voy a dar a seleccionar. No doy el previo. Porque si no nos vamos a tardar. Mira que bonita es. Atención. Empresa de celular. Crea landing page para tu negocio. Necesitas algunos. Tengo el dinero. Acción por tiempo limitado. Tú ves tu mejor email. Sí. Soy hombre de acción. Odio el spam. Y lo haré contigo. Genial. ¿Qué puedo hacer? Mira. Viene el background de la página. Yo puedo cambiarlo. Puedo cambiar. Poner una imagen. ¿Ves? Seleccionar la imagen. Bla, bla, bla. O puedo mantener el color. ¿Qué color? Mira. Aquí ya tiene este. Pero yo puedo cambiarlo. Puedo poner este. Míralo. Se cambia en un abrir y cerrar de ojos. Míralo. Mira. 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 Súper rápido. Súper bien. La voy a dejar en amarillo. Porque es más así excesiva. ¿Ves? Qué bonita está. ¿Qué más puedo hacer? Pues me doy este botoncito. Y puedo poner un vídeo. Puedo adicionar un bloque de vídeo. Puedo adicionar una imagen. Puedo adicionar bullets. Puedo adicionar un texto. Por ejemplo. Vamos a poner un vídeo. Clic. Míralo. Ya está. Yo no tengo que hacer nada. Lo quito. Que no quiero un texto. Que quiero unos bullets. Le doy aquí. Míralos. Aquí aparecen los bullets. Ya listos y preparados conforme está mi página. No los quiero. Los quito. ¿Quiero un bloque de texto? Lo pongo. Mira. Este es un bloque de texto. Lo quito. Muy fácil. ¿Ves? Súper, súper fácil. Y ya tenemos este que dice paso uno. ¿Ves? Step uno. Y está en un tono más intenso. Después vienen cosas que puedo hacer. Si te fijas aquí. Le doy a la galería. Y me voy a salir. ¿Ves? Vuelvo a la galería. Y puedo cambiar el tamaño del template. Fíjate. Voy a darle aquí. Y de esta manera. ¿Ves? Le voy a darle al shuffle. ¿Ves? Ahí. Y tú la puedes dejar lista como tú la quieras para móviles, por ejemplo. Yo la voy a dejar así. ¿Qué más podemos hacer? Verla en el browser. Click. Aparece aquí en el browser. Mírala. ¿Eh? Súper genial. Fácil y rápido. Fuera. Ya que la tengo. Se guarda solita. Yo no tengo que hacer nada. Se guarda sola conforme yo la voy haciendo. Me voy al paso número dos. Step dos. Fíjate que es igual. Fantástico. Ya te has suscrito. Mira el video. Bla, bla, bla. Y ya aquí le ponemos lo que nosotros queramos para este step. Me doy click. ¿Ves? Y aquí ya tengo todo también listo para trabajarlo sin ningún problema. Le voy a poner aquí en español sin más. Genial. Y aquí vamos a ponerle tienes que ver este video. Ahora mismo. Y otro call to action. Vamos a ponerle los hombres de acción. Tardan entre 10 y 15 minutos para tomar una decisión. Listo. Y aquí tú le pones lo que tú quieras. Este es un video normal. Pero tú puedes ponerle lo que tú quieras. Una oferta, un CPA, un afiliados. Lo que tú quieras. En el caso mío, en este ejemplo, vamos a poner el Don't Land Now. Vamos a poner cedo. Listo. Y aquí está la política de privacidad. Te la voy a dejar ahí. Y sin más. Ya lo tengo. Puedo también poner más cositas. Poner un patrón. ¿Ves? Aquí hay patrones. Ya lo tenemos. ¿Puedo poner un pop-up o no? ¿Ves? Aquí dice que está desactivado. Pero yo lo puedo activar. Y si le pongo a pop-up, me aparece aquí pop-up. Y hago este pop-up. ¿Qué no lo quiero? Pues lo quito. ¿Ves? Y me queda solo con el paso 1. Y el paso 2. Y aquí ya los emails los estoy capturando aquí. Así que no me hace falta tener un pop-up. Ya la tengo. Listo. Me voy a dar clic a Dashboard de nuevo. Y en el Dashboard, aquí donde dice Páginas, yo le doy a Lead Steps. Clic. Y ya me aparece la que acabo de hacer. Y con estos botoncitos yo puedo editar el Lead Steps. Clonarlo. Cambiarla de categoría. Ponerle etiquetas. Poner integraciones. Poner un píxel. Una URL. Borrar el paso. Copiar la URL. O ir al link. Le doy a clic. Ir al link. Aquí está. Mírala. Qué bonita. Si soy un hombre de acción, me piden email. Le voy a poner test. Test.com. A ver si me deja. Si soy un hombre de acción. Y me pasa para acá. Genial. Eres en un hombre de acción. Tienes que ver este video ahora mismo. Accedo. Súper fácil y súper rápido. Como ves, es increíblemente sencillo hacer páginas súper bonitas, súper resultonas. Sin perder nada de tiempo. Nada de tiempo. Lo mismo puedes hacer con la Read Page. Ves, yo tengo esta. Te la voy a mostrar. Esta tenés. Míralo. The one deal you can't afford to miss. A full bla bla bla. Take two chances now. Y esta es directa. Le voy a dar clic. Y me va a llevar a, en este caso, como yo estoy haciendo una oferta de Hostinger. Pues a Hostinger. Listo. Listo. Y qué más podemos hacer. Los poplinks. Los poplinks. Si yo le doy a link bank. Son los enlaces acortados. Acortados que ya tengo. Le voy a dar clic a editar. Para que lo veas. Ves. Yo aquí le pongo mi oferta. Que es de Hostinger. La dirección a donde van a llegar. El dominio. Mira, tú puedes poner un dominio personalizado. Yo le puse este. Pero si quieres ponerlo con el System Domain. Fíjate que aquí dice link financecapital.tophosting. Porque es mi dominio personalizado. Pero si yo le doy a System. Tengo que elegir uno. Y fíjate que cuántos hay. Por ejemplo, SmartLinks. Slash Hosting. Ya tengo cuando la gente. Yo puedo compartir este enlace. ¿Ves? Lo voy a copiar. Control C. Me voy a ir a una página nueva. Con la nube. Ahí está. Con un nuevo enlace. Que es este. Yo prefiero el personal. Porque los de ellos. Pues evidentemente la gente los tiene. Viene el vendedor. Que en este caso es el vendedor. Se llama Mora. Y el grupo. Que es de MMO. Luego vienen opciones avanzadas. ¿Ves? Son estas. Para que tú puedas poner fechas. De principio y fin. De este enlace. Acortado. Porque este es un acortador. O para que puedas ponerlo. En tus páginas también. Cuando esté la página pendiente. Cuando se completa. Luego vienen los leads. ¿Ves? Viene el page leads. Tengo este. Que es el que acaba de entrar. Porque lo he puesto ahora. Ahí de demo. Y luego viene el offer leads. Aquí no tengo ninguna. Pues ya está. Luego el group library. Y aquí viene el banco de enlaces. Que en este caso. Yo tengo este vendedor. Que lo acabo de crear. Y tengo esta etiqueta. Que la he hecho hace un momentito. Las páginas. ¿Ves? Pending page. Complete page. 404. Dominios. Yo aquí puedo poner todos los dominios que quiera. Así lo doy. Add domain. Me pone las instrucciones clarísimas. Para poner un dominio personalizado aquí. Y puedo poner todos los que quiera. Luego los lead steps. ¿Ves? Vienen por categorías también. Ahora no hay ninguna. Las páginas. Y las ofertas. Que ahora mismo no tengo nada. Como ves. Es una herramienta súper interesante. Muy muy interesante. Muy rápida para crear páginas de aterrizaje. Bridge page. Muy muy fácil de usar. Muy intuitiva. Y no tienes que saber absolutamente nada de ese año. Te basta con elegir la que tú quieres crear. Y se acabó. Ya has visto el precio. Voy a ir al precio nuevamente. 347 el front end. La buena noticia es que si tú estás en mi lista privada. Tienes poplinks. Tal como te acabo de mostrar aquí. Exactamente igual la vas a tener tú. Para ti. Para que la practiques. Para que la uses. Para que hagas lo que tú creas oportuno. Con esta súper herramienta de hacer páginas. Súper rápido. Has visto que no nos hemos tardado nada. Y no tienes que diseñar. No tienes que programar. No tienes que hacer absolutamente nada. Puedes tener todos los dominios que tú quieras. Puedes integrarla con casi cualquier autorrespondedor. Si le doy a las integraciones. Con Aweaver. Active Campaign. Sendling. Response Mailchimp. Blablabla. Con todos estos. Tú los puedes enlazar. Estas integraciones ya las tienen ellos. Tienen vídeos tutoriales. Para que tú puedas ir paso por paso. Te van diciendo todo. Para mi lista privada. Completamente gratis. Gratis. Ya sabes a dónde ir para conseguir tu acceso. En nuestro sitio de Freebies. Vete. Porque ya tienes el acceso. Y empiezas a jugar con esa herramienta. Y si no estás en mi lista privada. Aquí abajo. Te dejo el enlace. Para que te suscribas a la lista. Este no lo puedo regalar. Así como así. Tengo licencias limitadas. Así que únicamente van a ser para mi lista privada. Y para los demás. Bueno. Aquí abajo te dejo el enlace. Para que lo puedas comprar. Comenzar con el vendedor autorizado. Marketer. Lo dejo hasta aquí. Espero que te haya gustado este vídeo. De cómo puedes crear embudos de venta. De dos pasos. En 60 segundos o menos. Lo has visto en directo. Súper rápido. Súper fácil. Súper bonitos. Sin perder nada de tiempo. Y sin tener ningún tipo de habilidad técnica. Lo dejo hasta aquí. Los enlaces abajo. Y recuerda Marketer. Que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.